Muy bien, seguimos aquí en la ciudad, lo habíamos anticipado, nuevamente nos visita el tataranieto de Juanful, figura más que importante aquí en nuestra ciudad, acompañado por Aisha, amiga y traductora, quien pergenió un poquito todo este viaje para poder acompañar a Janful. Bienvenidos, 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 bienvenido. Gracias mucho. Bueno, a ver, sé que han pasado muchas cosas desde la última vez que nos vimos. Cuando llegaron a Tandil, una de las primeras cosas que hicieron fue venir acá. Y después, ¿qué pasó? Tantas cosas pasaron. En un periodo de tiempo muy corto, fue una semana, hoy se cumple una semana desde cuando llegamos acá. Viví, experimenté muchas cosas, emociones. Primero, a nivel humano, haber encontrado tantas personas lindas. Y me invitaron a muchos lugares con objetos relacionados con la historia de mi familia, con la historia de mi ancestro. Fue muy emotivo, desde el museo histórico, hasta cafeterías, bares, que tenían objetos que pertenecían a Juanful. Preguntarles a ella si él se iba, iba mandando toda esta información al resto de su familia, que había en Dinamarca. Sí, estaba pasando la información, pero fue tanto que podría escribir varios libros sobre lo que pasó esta semana en Tandil. Pero estaba en contacto constante con los miembros de la familia y con los amigos y simpatizantes de la historia de su familia. No hay solamente el museo histórico y los archivos de la ciudad, los archivos de la iglesia, que tienen documentos interesantes, objetos interesantes relacionados con Juanful, pero... ¿Dónde fui? ¿Dónde fui? ¿Lugares públicos? ¿Lugares públicos y casas? Sí, puede ser en un tango bar antico, por ejemplo, en el bar antico, donde fuimos a escuchar unos tangos, después de la milonga en el salón danés. Entonces, la dueña me enseñó unos objetos que pertenecían a Juanful, como la vitrola y las linternas del carruaje de Juanful, que le emocionó mucho ayer. ¿Y qué descubrió? Allá vio en el bar Sentinela, donde había el piso que la dueña compró de la demolición o restauración, reforma del espacio que era la panadería, la parte de casa de Juanful. Juanful ahora es el piso de granito en el bar, antiguo bar, café, pulpería, ahí en el Sentinela. ¿Qué descubrió de Juanful que no sabía? ¿Qué descubrió de Juanful que no sabías antes? ¿Has descubierto algo? Creo que sabía mucho acerca de sus actividades. Piensa que conocía y sabía de sus actividades, de su importancia. Sabía que fue activo en muchos niveles, muy polifacético. Pero sabía que tenía tanta importancia y tanto impacto sobre el desarrollo de la sociedad, de la ciudad en aquellos tiempos y tanta influencia sobre los habitantes de la ciudad me sorprendió. Me sorprendió y me hizo muy feliz. Fue muy emocionante. Primero cuando llegué, pararme en frente del monumento de mi tatarabisabuelo, el monumento que vi solamente en las fotos, fue muy emocionante. También lo que fue circunstancia adicional, lo hicimos coincidir, pero para él fue un viaje que planificamos igualmente. Pero coincidir con la reina que vino para homenajear a su gran ancestro y estar en el mismo lugar delante del ancestro que es su familiar, su sangre, fue muy impactante, muy emocionante. Creo que hasta estuvo charlando con un arqueólogo, ¿verdad?, que estuvo trabajando con Julio Merlo. ¿Habéis estado trabajando, incluso, habéis estado conversando con un arqueólogo que estaba investigando los tonelos debajo de Juan Poole's house? También tuvimos esta reunión con Julio. Hemos hablado, pero no he estado investigando. Es una pregunta muy interesante. Y como puedo escuchar de los diferentes expertos, es muy difícil dar una verdadera respuesta. Hay que hacer más investigaciones, no solo sobre la documentación del tiempo, del material, sino también investigar en los argumentos históricos. Fue muy interesante. Él no estaba al tanto, no sabía de este tipo de investigaciones. Y como arquitecto, puso mucho interés. Y yo presencié, obviamente, la charla como traductora, porque Jan cree en la posibilidad que realmente, que podrían ser los túneles que conectan la casa de Juan Poole con la iglesia, como se hacía en aquellos tiempos en Dinamarca, con las casas importantes y la iglesia. Y Jan Poole cree que habrá que hacer más investigaciones, no solamente sobre los materiales, pero también tomar en cuenta argumentos históricos de aquel tiempo. Le pregunto, perdón, Ceci, para no irnos de este tema, hablando de la arqueología. ¿Esto ocurre en Dinamarca o ocurría en Dinamarca en cuanto a de casas importantes unibles con los templos? Sería un muy buen dato. De hecho, en mi ciudad natal, Orhus, hay túneles de 200 metros de la iglesia hasta las casas importantes. Los expertos los llaman túneles secretos y no se sabe por qué. La pregunta es por qué se hicieron. Se habla de la posibilidad de huir en caso de peligro a través de la iglesia o esconderse en la iglesia, en los túneles debajo de la iglesia. Eso es un muy buen dato que aporta, digo, a esto que se investiga aquí de los túneles, si realmente serían conectados de la casa con la iglesia. Nosotros vamos a hacer una pausa. Sí, está muy interesante. Vamos a hacer una pausa, es muy interesante. Es transmitirle a Jan que vamos a hacer una pausa y seguimos charlando en el próximo bloque. Qué lujo, señores, ¿eh? Tátra, bisnieto de Juan Ful, aquí en Tandil, con nosotros. Un viaje planeado y que coincide también con la visita de la reina Margarita de Dinamarca aquí a nuestra ciudad. Y bueno, la verdad, todo un descubrimiento de su propia familia. Seguimos acá con Jan Ful, cuarta generación de Juan Ful y con Aisha que nos está traduciendo todo. Ustedes, yo no tuve que salir, pero ustedes siguieron... Seguimos charlando. Seguimos charlando. Sí, bueno, están con muchas ganas, con mucha alegría. Jan tiene un hijo también que, bueno, no pudo venir porque... Your son who couldn't come. ...ha entrado recientemente en el Ministerio de Finanzas. Un nuevo trabajo, de mucho prestigio y no podría dejar en este momento. Pero se quedó con ganas y Jan también, que para él es su primer pero no último viaje a Tandil, lo que nos confesó ayer en el asado de despedida que tuvo. ¿Y qué va a aprender a hablar castellano para poder venir? What about learning Spanish? Will you learn Spanish to come back? I have promised myself that I for sure will learn to, at least to understand much better the Spanish language, but also to be able to communicate with all those friends that I have gotten. I will be able to learn also more about the history if I am able to read Spanish and to... Me prometí a mí mismo y a muchos nuevos amigos que hice acá durante mi estadía de Tandil que la próxima vez voy a entender más y poder comunicarme, por lo menos a nivel básico, que es también una manera de aprender más sobre la historia de mi familia. Claro, claro. ¿Qué otras cosas le sorprendieron? Porque tomé nota de todo. Tiene su sable, todas, todas las notas que ha ido tomando. You have been taking notes during your stay here. Yeah. And I'm surprised about how interesting a big treasure box, for instance, when you see the historical museum, all those objects that they have there. Estoy sorprendido, agradablemente sorprendido sobre la colección, el tesoro de la colección, como dice, con la variedad de objetos y el número de objetos que contiene el museo, museo histórico. Covering all levels of society. Diferentes niveles de la vida social. Ay, ya, pregúntale cuándo nace esta curiosidad por conocer algo de la vida de su tatarabuelo. ¿Cuándo empiezas? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo empezaste a entrar en su historia de su familia y Juan Ful en Argentina? Cuando era chico, mi padre mencionaba que teníamos ancestros que emigraron a Argentina. Pero yo no tenía conciencia de esto en aquel tiempo. No me interesaba mucho. Pero mucho más tarde, mi padre expresó su deseo de viajar conmigo a Argentina para conocer la ciudad que ayudó a fundar su tatarabuelo. Y me contagió este deseo de mi padre. Desgraciadamente mi padre se enfermó y falleció. Y yo me prometí, le prometí cumplir esta misión de llevar a cabo este deseo de llegar a Argentina y llegar y pisar el suelo, la tierra de... Y hoy le cambió toda la mirada y le cambió la vida. Y ahora, ¿cómo ha cambiado tu vida de haber venido aquí? En una manera, ha cambiado en ese aspecto que tengo una nueva dimensión. Sí, tengo toda una nueva dimensión. Algo que puedo y quiero investigar más. Y por eso quiero digerirlo, asimilarlo. Y espero poder escribir un tipo de libro, crónicas, y la próxima vez traer a mi hijo. Ah, qué bueno. Tenemos que seguir charlando, pero después de la pausa, porque lo vamos a aprovechar hasta el último momento, porque además tuvieron la gentileza de quedarse por la nota, porque si no ellos ya se hubieran viajado. Sí, sí, teníamos planificado irnos ayer lunes a Mar de Plata, justamente tan saturado de información, de las emociones, de recepción tan cordial. Alian quiere descansar, primero descansar y digerir en Mar de Plata, y también ver la ciudad que ganó el premio de una de las ciudades, una de las diez ciudades más bellas a nivel arquitectura y la ubicación con la costa. Así que como arquitecto tiene curiosidad de descubrir la arquitectura y descansar de tratamiento tan amoroso que recibió acá en Tandil. No se vayan, está Jan Ful con nosotros, cuarta generación de Juan Ful, nada menos. Ya venimos. Seguimos aquí en la ciudad con Jan Ful, quien es cuarta generación del gran Ful, que, bueno, cambió nuestra historia, cambió la historia de los Tandil. Bueno, y con a ella que nos está traduciendo, pero ella, claro, vivió también en primera persona todo lo que fue viviendo Jan. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Qué sentiste que fue lo bueno, lo no tan bueno? Contanos un poquito. Primero fue un privilegio vivir a través de alguien las emociones y las vivencias. Es como un punto de inflexión en su vida, indudablemente. Recordemos de dónde sos vos. Y yo, que soy polaca, bailarina de tango por elección y argentina por elección, ciudadana argentina por elección, ciudadana del mundo por vocación, al encontrar a Jan el año pasado, en agosto, en su propia ciudad natal, Orjus, y a su pedido le acompaño y le ayudo a hacer este nexo entre su país, su ciudad, y mi país elegido, para que él pueda conectar con su pasado, con sus antepasados. Es un papel privilegiado que tengo. Claro. Lo hago con gusto, estoy honrada, y es ad honorem, porque me conmovió esta noble misión, esta historia mágica, y es muy fuerte vivir con él, al lado de él, esta historia que le está sacudiendo a muchos niveles. Y yo estoy solamente sorprendida de la división que existe acá en la sociedad, en la ciudad de Tandil, entre lo institucional, que se trataría de autoridades e instituciones, y el calor humano, las personas que se nos acercaron, porque yo, en mi opinión personal, esperaba mucho el lugar más privilegiado que deberían haber dado al descendiente directo de Juan Ful, la figura central, homenajeada por la reina de Dinamarca. Y al mismo tiempo, en el mismo lugar, aparece el descendiente de Juan Ful, y no se le honra como debería ser. Sin embargo, la gente, la gente, los ciudadanos, la gente abrió sus corazones, sus puertas, hizo su estadía inolvidable, y es lo que a él le importaba. No le importa ser protagonista, a nivel institucional, y lo que se lleva es el calor humano, y los nuevos amigos que hizo, gracias a su historia de la familia. Que bueno, la verdad ha sido un placer, primero agradecerles que hayan retrasado su viaje, sus compromisos, y ya queda comprometido que venga a visitarnos sin invitación, cuando vuelva a la ciudad de Andil. ¿Quieres añadir algo más? Quería reiterar que esta hospitalidad que recibió, y los regalos que recibió desde los libros, recibió tres libros de Elías, de Ricardo Allende, y de Néstor y de Paola, antes del programa, y otros regalos. Tu oportunidad de estar en un lugar hermosísimo, que es la Posada de la Serena, y disfrutar de la compañía de sus dueños, bellada, estar cerca de la naturaleza. La casa está conectada con su paisa. Podría imaginarme los tiempos de mis ancestros, que vivían en Andil, donde la naturaleza estaba más cerca de la ciudad. Gracias, gracias Amos, realmente un placer haberlo tenido por acá. Es un placer, Jan es permanente invitado. Así que la próxima, como bien decía Cecilia, los esperamos por acá. Ojalá que puedan venir los dos también. Los tres, por su hijo. Yo espero que la próxima vez, Jan no va a tener que necesitar la traductora. No importa, creo que venga igual la traductora, no importa, que venga igual. Te invitamos igual. Muchas gracias, Jan. Muchas gracias. Hasta la próxima, Tandil. Muchas gracias, qué placer, qué lindo. Impresionante, un lujo que nos dimos, y nos gusta ir conociendo la descendencia de este hombre, de este gran hombre, como fue Juan Ful, que cambió sin dudas la historia de la ciudad. que no se ha gustado la historia de la ciudad.